El puesto de salud que estaba cerrado desde hace seis años en el corregimiento de la estrella La Palmilla fue reabierto ante las gestiones de los líderes de la comunidad y por parte de las autoridades administrativas de Pereira. En agosto del 2016 el puesto de salud se había cerrado por condiciones de infraestructura, porque los requisitos de habilitación del ministerio son muy exigentes, pero gracias a la voluntad del gobierno de la ciudad, el señor alcalde está en su plan de desarrollo de reapertura. El año pasado hicimos todas las gestiones para recuperar este importante puesto de salud. El centro asistencial había sido cerrado por falencias y daños estructurales y por la ausencia de normativas para su respectivo y correcto funcionamiento. Básicamente hacemos lo que es medicina general con todas las actividades de promoción y prevención, servicio de enfermería, odontología, servicio de psicología, toma de citología, en general todas las actividades de promoción y prevención. Lo más importante que nosotros debemos hacer en estos sectores rurales garantizándole a la población el acceso, que es lo más importante. Hablamos muchos años y muchos días, horas, noches enteras, meses, rogando y suplicando por la apertura de este centro de salud. Hoy, pues gracias al apoyo y al esfuerzo y al liderazgo de muchas personas del corregimiento y a la buena voluntad que tuvo el alcalde Maya, pues tenemos nuevamente abierto nuestro centro de salud. Hoy la palmilla está de fiesta. Ahora, el centro asistencial ofrecerá diferentes servicios como medicina general, enfermería, odontología, psicología, toma de citología y demás servicios.